Pero esto también se entiende un poco en la vida. Fíjense cómo la vida es nuestra profecía. Cuando la materia en pocos momentos de la vida, por ejemplo, en el éxtasis en una tarde de sol, o de sol que se pone, o por ejemplo en el éxtasis, significa salida de sí, ex istemi en griego, éxtasis. Cuando uno sale de sí, por ejemplo en una sinfonía de Beethoven bien interpretada, o cuando pasa en la humanidad, cuando uno sale de sí en un enamoramiento total, esta salida de sí, este éxtasis, tiene una primera y constatable realidad. Cuando tú sales de ti, en un enamoramiento, ponlo colosal, porque si no, no se entiende bien, ¿verdad? Pon tu enamoramiento de verdad, sales de ti. O en una tarde de sol que se pone, sales de ti, ¿qué es lo primero que sucede? ¿Qué pierdes? La noción del tiempo y del espacio. ¿O no? Cuando tú eres en una compañía que te gusta, sobre todo si estás enamorado, la noche pasa y son cinco minutos. ¿O no? Esto es la profecía. Es que el amor nos acerca mucho al corazón, no nos lleva dentro todavía. Nos acerca mucho al corazón de la materia. Uno puede, y lo vieron todos los místicos, la mística es un éxtasis, uno puede en su vida provocar, o sin provocarlos, padecer éxtasis, salidas de sí, donde justamente la materia parece ausente y donde justamente el tiempo y el espacio se alargan y se alejan cada vez más, de forma que se pierde la noción de tiempo y de espacio. Es que la materia, ahora mismo encadenada, anhela, esto es de San Pablo, anhela, jadea de ganas, anhela llegar al corazón de sí misma y a revelarnos el secreto que contiene. Y este secreto que contiene es de tal categoría que para poder penetrar en él de verdad y gozarlo de verdad, uno necesita estar muerto, porque en vida no dura ni dos minutos. Y termina San Pablo. Y esta es la gloria, el peso de gloria que Dios tiene revelado, reservado, a los que... Pongan el verbo, que si no, San Pablo no se equivoca. A los que le aman. ¡Qué curioso! Este es el peso de gloria, el descubrimiento y el goce de la materia en sintonización y sincronización con la materia que se desborda eternamente. Este es el gozo que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. A Dios no se le conoce, se le ama. Y a la materia, que es Dios durmiendo en las cosas, no se le conoce, se le ama. Y la vida no significa ir conociendo cosas, que también lo significa, pero no terminalmente. Sí que hemos de conocer cosas, pero las cosas que conocemos, el esto, apenas nos acercamos a él, nos da la mano, nos coge la mano y nos empuja hacia un viaje. Esto es mi cuerpo. Y vas penetrando en las cosas y las cosas son el terminal de un viaje. Así, por tanto, es indispensable y urgente que los humanos descubramos que lo estamos descubriendo, no parece que vamos a perder esta partida. Otra sí, porque lo humano, al entrar en la materia, siempre coge un camino y desecha diez caminos. No lo perdamos de vista. Toda la vida, toda la vida de uno, es un camino que se bifurca y luego tomas. ¿Cuándo estás aquí? Y dices, hombre, pues ¿y ahora por dónde tomo? Tomas por aquí. Muy bien. ¿Qué significa tomar por aquí? Que desechas dos caminos. No sabes, lo sabías. Cuando vas por la vida estudiando y feliz y tienes a siete enamoradas en torno, qué feliz eres, ¿verdad? ¿Sabes lo que significa casarse, dejar seis? Y otras cosas, bueno, dejémoslo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Claro, es que el corazón de la materia es este, este. Hay mil caminos para llegar. Bueno, uno, pero mil caminos, este es el camino. De golpe, dice, ¿y ahora yo qué hago? ¿Me caso? Claro, con una. Claro. O, ¿qué carrera escojo? Es coger una carrera, es dejar veinticinco más. No, más, ahora ya son ochenta y tantas, ¿no? Fíjate. Pero lo curioso es que tomas este camino y llega un momento muy cercano que este camino hace así, otra vez. ¿Y ahora qué hago yo? Pues tomo este. Si me llega a dejar tres y sigue, y aquí otra vez el camino. Y sucesivamente. Digo que no parece que vamos a perder la partida, esta que estoy diciendo. Dejaremos caminos laterales, que el siglo XXIII cogerá uno de ellos, y el siglo XXV los otros. Pero no parece que vamos a perder la partida de escoger uno de los caminos hoy más atractivos que nos conducen, nos acercan al corazón de la materia, que es justamente el descubrimiento del amor universal y de la ecología o de la fraternidad universal. No solamente el amor entre los hombres, sino el amor de la creación entera. Parece que por aquí vamos, pero es urgente que lo tengamos en cuenta. Y sobre todo que lo tengamos en cuenta para recordar la difícil lección de hoy. Difícil para mí, que digo lo que no sé, desde luego. Y para ustedes que aguantan lo que yo no sé, que es mucho aguantar, ¿eh? Es mucho aguantar. Ya he dicho también que el futuro, si vamos acertando, que parece que sí, nos depara tal cantidad de sorpresas dentro de dos o tres años en este campo, que no podemos imaginar cómo serán. Pero para retener sintéticamente lo que he dicho esta mañana, basta recoger dos solas ideas. La Eucaristía y la resurrección de la carne. La Eucaristía es el misterio de toda la creación. Toda la materia no es materia. Una piedra es una piedra vista de fuera. Dentro es una presencia de Dios. Y de hecho, fíjense, ya lo vio la mitología. Hay piedras que si las tocas, traen buena suerte. Toma, ¿y por qué? ¿Y por qué el hombre fue tan tonto, el paleolítico, que creía que las piedras tenían buena suerte? Y además se las colgaban por aquí. ¿No ha visto usted nunca una piedra colgada por aquí? Sería fácil verlo. O por aquí, las piedras. Desde siempre el hombre sabe que hay piedras propicias y piedras adversas. Anda, ¿la piedra? Serás tonto. ¿Tonto? No, no, no. La piedra. Y hay también cuernos de rinoceronte que son así, se ponen por aquí cuernecitos y son de rinoceronte. Pero si es materia. Toda la materia es transparente. Está habitada la materia. Está habitada.